Muy bien, acá estamos de regreso en esta segunda mañana, pasadita las diez y media. Estoy junto a un invitado, flamante, como dice ahí el Graf, precandidato a senador, ni más ni menos, Pedro Bustos. ¿Cómo te va, Pedro? Bien, bien, Juan. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, lindo desafío estás encarando, ¿no? Pelear por la senaduría de General López. Sí, sí, un desafío importante. Creo que en principio lo vi como un reconocimiento a muchos años, a un grupo que me sigue dando oportunidades de participar. Y en, digamos, seguir desgastando el vicio, si bien, como siempre, cada vez que tomo estas decisiones, primero en lo personal, muchos miedos, la familia, ¿viste? Y después los amigos dicen, ¿para qué te metes otros más problemas vos que necesitas? Porque lo miran de otro lugar. Yo creo que después, por lo menos en mi experiencia, empecé en la política, no siendo militante, ¿no? Fui militante social, por decirlo de alguna forma. Después terminaron aceptando, ¿no? Cómo yo lo hago con placer. Y siempre dije, mi eslogan sigue siendo el mismo hace 16 años. Soy un médico pediatra que hace política para la gente, ¿no? Sigo haciendo mi consultorio, tengo mis actividades sociales, en cuanto a ONG, digamos, estoy en el Rotter. O sea, siempre fue la política parte de mi vida, no mi vida, ¿no? Que eso creo que, en lo personal, creo que no me aleja tanto de los diálogos. Porque los políticos, yo los veo en nuestro espacio, ¿no? A veces cuando te cerrás son microclimas, triviales, que solamente escuchás pocas cosas y no podés escuchar otras, ¿no? Y claramente los que tenemos que tomar decisiones, cuanto más escuchamos y de diversos focos, los errores se van disminuyendo, ¿no? Así que, bueno, es un desafío, Juan. Y creo que el espíritu es el mismo. Tratar de ayudar a la gente, ponerle una visión de toda mi experiencia que tiene que ver, no solamente en mi capacidad técnica, como la parte médica, social que estuve, ocho años en el consejo. Yo, ahora, cuatro años como director regional, tuve la gripe en la municipalidad, la pandemia en la provincia. Así que, bueno, yo creo que uno va tomando refuerzo y, fundamentalmente, nunca trato de perder la oportunidad, por lo menos en el espacio político mío, de que a los chicos jóvenes poder borcarles toda la experiencia que uno tuvo, ¿no? Y, igualmente, siempre les digo que los éxitos solamente son la suma de fracasos, a veces, y eso lo tienen que tener en cuenta para no declinar cuando uno está convencido de que tiene que hacer las cosas. Y no es para la gente. Sí, claro, ni hablar. Ahora, Pedro, ¿asumís el desafío en un momento complicado del partido, a nivel local, regional, y hasta nacional, digamos, provincial, bajando, digamos, uno empieza a mirar y dice, el peronismo está atravesando un momento complejo que habrá que ver cómo desencadenan las próximas elecciones. Digo, ¿no? Digo, asumís ese compromiso, lo cual ya tiene un valor, decir, bueno, voy, pongo la cara en este contexto, doy pelea, y por un cargo particularmente complicado, digo, ¿no? Porque, bueno, se sabe que la mayoría, no solamente acá, digamos, la mayoría de los senadores hay como un proceso de reelección que se viene dando, la mayoría, casi todos los departamentos, digo, es un cargo particularmente difícil para pelear, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, inclusive en la función. Yo quiero rescatar, mi primera vez cuando empezamos a hablar de una candidatura mía hace años como senador, inclusive, la vida me llevó a tener muchísimos amigos que no son de mi espacio político, ¿no? Inclusive, si yo tengo que contar mi círculo de amistad, tiene que ver más con el radicalismo que con el peronismo, ¿no? Pero yo recuerdo caminando... Ustedes siguen siendo amigos, ¿todo bien? Sí, son cosas distintas, o sea, yo soy... Siempre digo y cuento, ¿no? Yo le atiendo a las hijas a Lisandro, le atendí a José, digamos, no tengo problema, a la Gis, a las chicas que estaban con Meardi, o sea, yo creo que el que entiende un poco la política sabe que corre el camino con los lelos, digamos. Si vos elegías a un médico pediatra, es por lo que te brinda en seguridad, en la capacidad técnica de resolver los problemas de tu hijo, no en lo que piensa, porque imagínate, si vos sos de boca, yo no... Porque yo creo que algunos mezclan y otros no. Sí, sí, por eso digo, bien de poder separar las cosas. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que, si bien es un desafío importante, creo que... En lo grupal trato de ver cómo voy a sumar ahí, en el espacio de la legislatura, con toda la experiencia que uno va trayendo. Y ponés mucho usted bien como candidato a intendente, ¿no? Pensaban que podías competir por la intendencia. O sea, ¿cómo fue que te decidiste en definitiva? Porque imagino que la oferta también estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Las dos oportunidades estaban en discusión. Si bien creo que fueron dos factores fundamentales. El primero, la familia. La familia ve la, digamos, la exposición a intendente y claramente es así como que estamos más expuestos. La familia tiene la percepción esta de que hay veces que algunos juegan, algunos partidos que exceden los límites. Me refiero a que a veces se meten con las cosas individuales y familiares. Y ese es el temor que tenía la familia y creo que no querían acompañarme en principio a la candidatura a intendente por esto, ¿no? Ese temor. Uno, si bien sabe que al ser funcionario público, son 24 por 7, no tengo problema. Uno tiene cierta experiencia, ¿no? Y la otra fue la decisión de la provincia, ¿no? Que ellos visibilizaban mi perfil como más regional, que creo que tuvo que ver mi participación en la pandemia. Mi visualización me pasó casi lo mismo que, como decía, en la gripe A. Llegó un momento donde había meses que estaba en el top 10 de las salidas públicas, ¿no? Sí, sí. Pero no por mí, sino por la función. Sí, sí, por el tema predominante, claro. Claro, fue tanto la gripe A como la pandemia, indudablemente, era la voz del Ministerio a nivel departamental y regional. Entonces, creo que eso dio un perfil para hoy la provincia a apoyar mi candidatura. Bueno, y justamente a partir de esta función, como en la región de salud, sí, en la región de salud, van cambiando de nombre según la función, pero región de salud, te dio la posibilidad de recorrer justamente todo el departamento, digo, ¿no? Y ahora, en campaña, obviamente, vas a tener que volver a hacerlo. Digo, ¿qué te encontrás cuando salís a caminar General López, a cada una de las 31 localidades que ahora estás intentando representar? Bien, yo estuve muy abocado a la parte de salud, digamos. Algunas cosas, fundamentalmente en infraestructura, a veces acompañaba Liliana Roston. Sé que hubo muchas inversiones, digamos, la Lili me fue pasando algunas cuestiones para ir tomando, teniendo una mirada más allá de lo sociosanitario, que es la mirada, ¿no? Sí. Que siempre digo, aparte, es biológico, ¿no? Cuando uno mira algo, digamos, tenés todo un desencadenamiento. Se llama biológicamente sistema reticular activador ascendente. Cuando vos mirás lo que estás pensando, ¿no? Como siempre digo, aquella pareja que quedó embarazada, empiezan a ver que hay más embarazada, ven los negocios que normalmente hace tres años cruzaba enfrente y lo ve, digamos, dice, mirá, ¿qué es esto? Entonces, esta actividad que me llevó a mí a mirar solamente un sector, hoy hay que ir ampliándola, conociendo y escuchando. El arte creo que es el trabajo en red, poder escuchar a todos y el secreto es poder articular las distintas problemáticas para ver qué se hizo y qué se puede hacer diferente para solucionarlo. En este marco ir agarrando problema por problema de cada localidad. Vas a tener una interna. Sí, tengo los compañeros. Si tenés confirmado ya, hay tres seguros, ¿no? Sí, creo que está Cristina, está Marcelo y Vivi Pieli por la corriente. Ah, bien, ahí está. Me parece que, bueno, yo tengo una costumbre desde que empecé mi etapa de elecciones, en todas las internas yo fui a hablar con cada uno, o hemos cenado, o hemos compartido tiempo, porque yo creo que estoy convencido, como en un momento te dije, que yo atiendo hijos de distintos referentes políticos locales de la región. Yo creo que hay personas que tenemos espacios distintos, algunas ideologías distintas, pero yo no quiero perder eso, Juan, que somos personas que. Sí, digamos, entonces las reuniones que tengo con las internas tienen que ver con eso, digamos, clarificar que después de julio, creo que va a ser el 16 de julio, vamos a tener que estar todos juntos, ¿no? Esto, si nosotros lo visibilizamos y por lo menos lo demostramos, aquellos sectores que representamos lo van a ver más. Que no haya, digamos, a veces rivalidades que pasan, como decía en un momento, por lo personal, digamos, yo creo que eso no suma nada. Y el armado regional, digo, estarás muy atento también a cómo se fue dando en cada localidad, porque también es importante el sostén en cada pueblo, ¿no?, para apuntar a la candidatura. En eso, justo, recién estábamos en la básica también, yo pasé un ratito, bueno, sacamos la foto y ya me tengo que ir al hospital, pero claramente había dos referentes de Villa Cañá, de Santa Isabel, digamos, en todos lados, vamos a ir trabajando con los referentes de nuestro espacio. Y en Menado de Tuerto lograste el apoyo, tenés el apoyo de dos espacios, ¿no?, dos sectores que... Sí, sí. Esto es así, digamos, ¿no? Hay dos de los candidatos de las listas de concejales y un candidato a intendente, que es Hernán Puerta, que están con vos, digamos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es muy interesante esto, ¿no? O sea, cómo de un espacio donde uno venía se van desprendiendo cosas, ¿no? Y que tiene que ver a veces, así anoche justamente le decía, le di este mensaje cerrando una reunión, porque salía para otra, que no lo vean como algo malo, son procesos de evolución que a veces hay que quebrar algunas cosas para que nazcan otras, ¿no? Entonces, esta diversidad hay que mirarlo como positivo, más allá de que a veces tenés que pasar un periodo de crisis. Así que los dos sectores hay gente joven, gente que nunca había participado, como yo siempre digo, jóvenes y mujeres, en el buen sentido de la participación. Así que, bueno, yo creo que estamos listos para hacer una linda lección. En mi lema le dije, a nosotros a partir de hoy ya ganamos el poder construir algo, grupos. En un momento donde la sociedad, mi visión es que está hasta deshumanizada con el otro, le falta la visibilidad del otro, que podamos encontrar gente joven y también de nuestra edad que quiera seguir trabajando para la gente, es positiva. Entonces, el primer paso es lo mejor. Y la pregunta que surge naturalmente es, ¿se le puede ganar a Enrico? Que viene tan firme, tantos años trabajando como senador. ¿O cómo se hace? ¿Cuál es tu camino? Porque cuando uno entra, entra para ganar siempre, ¿no? Entra a la cancha para ganar el partido. No, en esto uno hace referencia a esto. Pero, por lo menos, nosotros tenemos que trascender el espacio político nuestro. Creo que la forma de ser que tengo, en lo personal, más allá del espacio que ocupo, las ideologías que tengo, mucha gente creo que sigue viendo en mí este eslogan que digo, ¿no? Y que lo vivo todos los días y lo hago con el día que tengo, ¿no? Salgo de acá, voy al consultorio, hoy tengo que ir a cocinar, tengo que ir, suponete, a las 5, me junto con Franco Estampone, a las 5 y media me voy a una clase de teatro con títres, con los chicos de una comunidad que tienen firmada. Otra reunión, a las 8 y media estoy en el Rotary, porque tenemos que cocinar los Rotachep, que les mando un saludo grande. A las 9 comemos, pues suena la campana, empieza la reunión, comeremos a las 9 y media. Y bueno, yo creo que ve eso la gente, digamos. Me parece que uno puede tener posibilidad de un acompañamiento extra partidario. Entonces, y creo que la provincia vio eso, y creo que es lo que uno transmite, ¿no? Porque yo no tengo ni un problema, no solamente en atender los hijos de distintos espacios, sino en charlar con todos, porque tengo ese preconcepto que estamos las personas que ocupamos distintas profesiones, distintas ideologías, todo, y que si esto uno lo puede transmitir, uno puede ir cambiando ciertas cosas. Porque si uno dice, quiere cambiar el mundo, el mundo de uno es chiquito. Entonces, no hay que perder la oportunidad, Juan. Siempre hay una oportunidad. Bien, está claro que te espera un lindo desafío. Sí, por supuesto. A recorrer muchos kilómetros en este tiempo de campaña. Bueno, ya lo veo, tengo el otro día... Grande el departamento. Es grande, es grande. Vos fíjate que a pesar de todo, nunca fui más de dos veces a una localidad. O sea que es muy largo. Hay veces que me ha tocado estar de Rufino, tenía que ir a lo mejor o a Miguel Torre o a Cafferata, ¿viste? Son muchos kilómetros, muchos kilómetros, pero bueno, uno ha tenido visibilidad, compromiso. Yo, repito lo que he dicho, creo que en la pandemia, todo el sistema sanitario en la provincia y en esta región, yo creo que fuimos los mejores en la región porque hemos recibido, de acuerdo al nivel que tenemos sanitario, hemos recibido gente rosario, tanto firmado como venado. Entonces, eso no es menor, tuvimos una mortalidad muy baja, a pesar de las dificultades que tenemos, en el sistema sanitario se dan miles de respuestas, tenemos muchas dificultades como las de público conocimiento, pero por el hospital pasa mucha gente, Juan, y se da respuesta, es un equilibrio dinámico. Yo en esto, ayer estuve charlando, tomando unos mates con las chicas que hacen las sábanas, todo, preguntándole, porque lo digo y lo hago a todos, porque a veces uno habla de la terapia intensiva, de un chico como poliaccidentado, todo, pero las sábanas las hacen estas mujeres, que les mando un saludo. Y bueno, yo siempre lo digo, a veces uno, es cabeza o visibilidad algo, pero siempre nada se puede construir solo, Juan, nada, nada, somos seres sociales y esa construcción es cuanto con más vínculos positivos lo hacemos, es mucho mejor. Yo creo que el vínculo no hay que perderlo, pues si no, digamos, perder la oportunidad de vivir mejor. Bueno, ya que te metiste solo en el tema, te pregunto, porque bueno, ayer hubo una movilización, un reclamo en el hospital, gente que está reclamando ya varios meses sin cobrar, digamos, ¿esta situación es así, se está solucionando? Sí, 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 tenemos demora, yo creo que se excedió un poco la demora habitual, nosotros tenemos un sistema administrativo, lo digo porque lo sufrí en carne propia hace 33 años, donde muchas veces hay demora de 3, 4 meses, acá tenemos un poco más, por eso yo creo que el mes que viene, según averiguamos en la parte de economía, estarían cobrando a principios de mes. Entonces, que en parte es una tranquilidad, pero sabemos, a veces es muy difícil ponerse en lugar del otro en estas circunstancias, en un momento socioeconómico que tenemos, que te paguen, a veces yo me cuesta pensarlo, por eso uno que tiene la obligación de responder como ministerio, hizo las gestiones, todo, pero bueno, estamos insistiendo que esto no se repita, son dos cosas, insistiendo en esto, pero tratando de ver que esto no se acelera más posible, lo más rápido, porque me está pasando, no solamente Venado, me está pasando en muchos sectores de la provincia, por eso, en los paquetes cuando ingresan, el grupo de personas no son de Venado, o de Aarón Castellano, de Villacañá, ingresan de la provincia, o sea que este perjuicio es provincial. Bien, bueno, esperemos que se arregle lo antes posible. Pedro, muchas gracias, y bueno, y suerte en este desafío, en este recorrido que te espera, seguramente no va a ser la última charla que tengamos, y acá está, hasta el 16 de julio, y después, bueno, si te toca ganar la interna, seguiremos hasta septiembre. Trabajando como director regional, como dice toda la vida. Gracias, Pedro. Gracias a vos. Pedro Bustos, charlando con nosotros, flamante precandidato a senador por el Departamento General López. Nos vamos a una pausa, y ya volvemos.